Por primera vez llega al Uruguay la caminata de abón contra el cáncer de mama. Te esperamos el sábado 3 de diciembre a las 9.30 de la mañana en las canteras del Parque Rodo. Hoy te toca visitar a tu médico y hacerte todos los chequeos que te mande. Y hoy te toca caminar conmigo por la vida. Inscríbite en www.caminatabón.com ¡Suscríbete al canal!